y Hey muy buenas amigos de youtube y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal en el día de hoy estamos aquí jugando experto de armas ya está el gringo hablando pero bueno así que vamos a jugar una partida recuerden que ese es el modo de juego en donde si mueres con un arma la pierdes solamente puedes comprarla una vez y cuando mueras ya no la puedes volver a comprar el tipo de este si sigue hablando lo voy a dejar desmuteado por el momento pero como vea que se ponga a hablar demasiado uepa vamos a apoyar aquí lo lazo en el cruce por lo que veo a ver dole rampa tengo que cruzar uff mira que lo podemos hacer muérete coño no quería morir el loco ese uuuh no me contó en serio bueno como siempre les digo la técnica para jugar esto es empezar comprando las armas porquerías intentar bajarle el intentar matar a ellos este tipo ya el trupe agua ya me tiene mal uuuh purple no puedo escucharte cuando te hablas ok el cambio de su la botella en mi micrófono se ha convertido perfecto tenemos a dos gringis hablando vamos a mutearlos Porque Hablan demasiado duro y no voy a escuchar prácticamente Lo que me van a decir, así que Prefiero mutearlos Y jugamos a partida así sin ellos A ver que tal nos va, ¿no? Esto lo iba a grabar con Esto lo iba a grabar con más personas Pero lamentablemente he podido Porque es por ahí está sin internet Y hay unos cuantos con más problemas, así que Hay unos en los bench Los lo maté, what the fuck ¿Cómo lo maté? A ver, tenemos un Uno más por acá A ver, no creo que se tire por aquí, lo dudo mucho Pero bueno, ellos tienen ese lado Yo tengo este lado y ya está No necesito nada más para entendernos Vamos a bajarme por si acaso Pero ya no viene este Yo creo que este compró Y le dijeron que salvara probablemente Ay, Dios mío, amigo mío ¿Qué estabas haciendo, loco? Lo, 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 lo Que me quieren matar y todo Bueno, como les digo Importante no gastar las armas Vamos a jugar hasta que muera con esta arma Y luego vamos usando la rueda Poco a poco Y si acaso se pone tensa la cosa Pues compramos otra cosa Pero por el momento no hace falta Así que jugamos con calma Jugamos con tranquilidad Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Y lo mismo, ¿no? Vamos a jugar con calma Haciéndonos los kills de entrada Y todo eso Tengo la bomba, no Estamos Muerto Muerto Hay un ensay puede ser Está ahí Mátalo, mátalo, mátalo What? ¿En serio? Gracias al cielo, loco Que Curo que lo había dejado bajito a la vida Pero no sé qué les pasó a mis aliados Se quedaron ahí Bueno, ya perdimos un arma Así que ahora vamos a venir a sus fusiles Y vamos a usar una mejor Y así poco a poco Vamos cambiando de arma Vamos viendo Las diferentes armas sin gastar la AK Y obviamente Las armas buenas como la Galil y eso Las dejamos para cuando las rondas se pongan tensas Y eso ya estemos perdiendo No tenemos mucha economía Vamos con la AK Y forzamos un poquito Pero por el momento No hace falta No hace falta Pero para ¿Qué coño? Ahora estoy lento Subo en medio Tiraron fuego Porque estos van a recharnos Por la espalda Vamos a tirar esto por ahí Tenemos que matar a ese de la Hay uno detrás de nosotros ¿What the fuck? Ok, quedamos tres contra cinco Va a salir por aquí, ¿no? Bien Bien, bien, bien ¡Uepa! Estoy sin balas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Woo! Está looking like GG already ¡Qué buena esa, loco! ¡Sí, señor! ¿No es si me la da? ¿No la quiere? Prefiero la Galil Y más cuando no es mía Buena, 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 buena 9-1 No está mal No está nada mal Yo no la necesito Así que De hecho voy a tirar la bomba también Voy a tirar esto por aquí Y no voy a ir ahí Porque ya me tienen velado Vamos a escondernos aquí Ahí en Me too, guys Vamos a ver si Lo escuchan Mi atención ahora mismo Es coger el Rote Es todo lo que necesito hacer Mátalo, mátalo, mátalo Buena, buena Vamos a ver Hay uno herido Por lo que veo Parece que hay más de uno aquí A ver si podemos pasar Me mataron de carro One card Last guy card A ver si lo matan Estaba en carro Está prácticamente muerto Tienen tiempo para ganar la ronda Yo creo Que foto, nene Le acaban de sacar una foto No cogieron la M4, en serio A ver, a ver, a ver Vamos a coger la M4, ahora Yo prefiero jugar con el arma Que los tipos suelten Para no tener que estar comprando yo De hecho, ahora mismo tengo Que vamos a ver Que tal se nos da A ver por aquí Ahora si Me están escribiendo Los contactos YouTube Dukeln Me estoy vendiendo Y me van a hacer El cause Ocho Un tipo de rampa Un tipo de rampa Leads Oh, está ahí Está ahí M4, tío Está ahí M8, 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 tío a a otro power he was hiding on squeaky he's coming back ahora vamos a ver cómo hacen estos compañeros vamos a ver cómo hacen mis compañeros para jugar esto yo creo que está jugando demasiado al frente y está vendiendo la espalda de él así te lo está velando no este no está hablando de espalda esperemos que no venga por el medio vaya a ver que éste está velando ahí pillado y va a venir por el agua agua buena 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 lo dije mejor todavía tenemos bastante historia por el momento así que por ahora yo creo que voy a a coger la acá me voy a arriesgar a ver si con esto puedo tú 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 a ver si con esto puedo llevarlos a un poquito más de victoria como pueden ver la un mp no es mi favorita me quedó un poco corta ya con ella así que vamos a baitear un poquito esta gente está le gusta rochear por alguna razón que desconozco rochean quizás demasiado mierda tienen un enemigo para allá ese fuego entró es más de lo que necesitamos por el momento muerto hay uno más por aquí a ver por ahí perfecto y queda uno voy a plantar y ya está otra ronda victoriosa para el yomo sí señor uff qué susto me dio ese tipo yo tengo ct qué hace mi compañero yo me voy a ir de equipo yo no voy a jugar con la acá no quiero morirme jugaré acá si hará por acá lo mejor no lo sé qué hace lo que hace el loco ese qué hace el loco ese dios mío madre mía qué carrito tarará tenemos que ganar cuántas rondas 11 no son el menor de 20 sí 11 faltan cuatro rondas para ganar yo creo que la tenemos bastante comodo yo creo que ya gastaron sus acá así que estamos dos con acá una auge una mac 10 yo creo que estamos más que bien por el momento de hecho voy a ir a ayudar a este en el medio yo creo porque no han comprado vp yo creo que no tienen dios lo golazo en serio le dio a su compañero uff vamos a tirar esto para allá se irán a bustear por aquí puede ser mmm no lo sé no lo sé a ver cómo hacemos esto vamos a pushar para acá a ver por aquí si podemos baitear no hay nadie si tiene que estar limpio buena y probablemente el otro venga por detrás de nosotros así que estamos bastante bien por el momento tenemos la bomba plantada tenemos dos de ellos jugando por el otro lado y tenemos la victoria de esta ronda prácticamente asegurada es bueno cuando te tocan equipo y este por qué es moqueo ahí es bueno para baitear supongo está allá arriba a ver si lo puedo pillar con la granada le había dado bueno le di obviamente al frente de él 14 q4 casi me matan esta vez con la granada con la con el tipo de medio así que con cuidadito tenemos aca todo el mundo tiene mucho dinero así que con eso no vamos a tener eh ningún problema creo yo ehh así que en unos ajá están hablando lo que era la gente aquí vamos a movernos a A yo creo en esta partida o medio para donde van esta gente van a medio voy a intentarlo tol por ahí no pero hay que quitarle esa WP ya dale para atrás dale para atrás hay que tener cuidado con esa WP de aquí hay que tener cuidado con esa WP de aquí veros la espalda con suerte viene uno para acá si viene uno para acá si viene de spawn viene de spawn hijo de perra me pillo bueno van lo top granada ya y me voy a esconder aquí porque estoy bajito de vida bajito de todo behind buena esa puede ser que esta también de atrás buena 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 dos ronditas más y ganamos casi 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 pierdo la A acá y cogieron la y cogieron el AWP del tipo fue un error lo que hicieron no sé que hicieron pero fue un error gravísimo no sé que estaban pensando cuando hicieron esto fue un error bastante grave 2-11 a ver que hacemos 0-9 madre mía como nos mata como ese tipo nos mataba bueno no lo debía haber dicho ahora me va a matar a mi mente me quería bustear pero na 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 ya no uh el de la bomba pusho en serio 1-1 1 close A no me viene de ahí buena buena esa MOLI para aquí aguantarlos Orange no has Bump tengo espalda Lo mejor que puedo hacer es esconderme por aquí Uno por allá, muerto, bien Uno por allá y el último, un hombre aquí, main Aquí, aquí la puerta Pues no No sé qué hace ¿Dónde va? Si se acabó, salvando en la última ronda, esta gente está loca ¿Qué hace, loco? O sea, ¿qué intentaba hacer? No lo sé, pero bueno Buena mitad y dicen, buena mitad, loco No, no, vamos a jugar ahora a la defensa, vamos a ver si podemos ganar esto con un perfecto Un momento de rey para nuestro comandante Incoming comeback, dice el tipo, loco, ya tenemos el empate Así que ya pueden ponerse los hacks que quieran y brincar y volar, pero ya no ganan esto nunca Así que yo voy a venir para acá Y voy a jugar desde un sitio que me gusta jugar mucho, que es aquí Este sitio es aquí para la c... Bomba está en medio, ¿en serio? ¿Van a intentar vents? ¿O no? ¿En medio? ¿En serio? ¿Qué hacen? Voy a pushar ¡Mierda, mano! El tipo que no había matado a nadie en todo el juego me mata a mí, es que lo dije ¡Lol! ¡Lol! ¡Mano! ¿Y este qué hace? Un revólver Un revólver, en serio Podríamos el sueño Teníamos el sueño perfecto para matarlo Sin problema Y este se pone un revólver, loco Y el tipo, mira No había matado a nadie 0-10 tenía Y me lo tengo que encontrar yo de frente y me da un headshot de suerte, así como si nada Qué asco, de verdad, loco No tiene este... ¿Cómo se llama? No tiene este... Diffuse, así que tienes que entrar como un animal por ahí, a ver si se da cuenta Lolazo ¡Coger la pistola que está en el piso! ¡No! ¡El sueño, loco! ¡El sueño! ¡Rip the dream! ¿En serio, loco? ¿Cómo puede ser tan malo, loco? Una ronda Si hubiese puesto otra cosa Hubiésemos ganado, pero no Ya tú sabes cómo es esto Van a venir a B corriendo, así que voy a tirar una nade Vamos a matarlo, vamos a ganar esto ya El sueño fue... Eh... negado En mis ojos, prácticamente No, 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 cuidado Puta, loco Es B, es B, necesito ayuda ¡Mierda, loco! No juraba que había tanta gente inside ¡Urgh! No me los esperaba ya adentro, están adentro ¿Qué hace? Están... Inside de como 3 Tremendo Tremendo, o sea, tremendo Después de tener tanto control, vamos a perder un par de rondas en serio Podiendo haber acabado la partida hace rato A ver qué pasa 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 A ver si este... este... el azul deja de derrochar, que está como una loca arrochando toda la ronda Vamos a acabar esto ya, 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 más que suficiente A ver si este deja de derrochar, y se queda a defender side conmigo Es peligroso Si viene en medio, lo violamos aquí ¿Dónde irá? Zamplon, nos vea bomba Zamplon, nos vea bomba Zamplon, nos vea bomba, salimos corriendo Vean lo que ganamos Hay bastante posición por allá ¡Vámonos! 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 Amén ¡Vámonos! ¡Vámonos! 死, y cada uno ¿Dónde estará? Ya está, bombe Ya está, ya está Tengo que venir yo a acabar la ronda Con una triple ahí, bien chido Pero bueno, 25 Yo creo que es bastante decente No es lo mejor, pero oye, hasta una Captura voy a sacar, sí señor Nada chicos, espero que les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gustó, les pese a vender like, comentar, suscribirse Cállate hijo mío Y hasta el próximo video, adiós ¡Gracias!